El ojito me gustó nada, papá de eso me entiende, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz, oye, tu papá se fue, prende la luz que me dolió, oye, tu papá se fue, oye, tu papá se fue, prende la luz que me dolió, oye, tu papá se fue, prende la luz, prende la luz